Murió Matemático II, víctima del COVID-19 a los 50 años de edad. La noticia fue confirmada por su hijo Rodolfo García González a través de las redes sociales. Rodolfo García Rodríguez, hijo del Matemático, fue ingresado en el Hospital Regional 1 de Octubre del Issste, ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero. Entró por complicaciones respiratorias. Se confirmó después que contrajo coronavirus. El matemático descartó que fuera él quien estuviera en el nosocomio, argumentando que se trataba de su hijo. García Rodríguez nació el 16 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Perteneció a la Dinastía García, en donde su abuelo, Rudy García, fue iniciador de la misma, seguido de sus tíos Huracán Ramírez, Demonio Rojo, Catedrático y de su padre Matemático. Mientras que Matemático II perteneció a la tercera generación junto a Matemático Junior y Matemático III. A finales de los 80 realizó su debut en los cuadriláteros. Fue parte del grupo de los coliseínos de la entonces empresa mexicana de lucha libre. Durante su estadía ganó la cabellera de Black Terry. Años más tarde, junto a su hermano, Matemático Junior, ingresaron a las filas de lucha libre triple A.